Hola, hijo. Hola. Acá te traigo tus pastillas y un poco de agua. Muy amable. Cuéntame. ¿Cómo te fue en tu fuga de anoche? Te hará feliz saber que Ada ya no va a estar conmigo. ¿Hablaron? Digamos que está en otra o le gustaron otras cosas o pertenecemos a mundos diferentes, otros valores. No sé. Bueno, hijo, pero cuéntame, por favor. Soy tu madre, siempre me cuentas. No hay que mezclar lo emocional con lo profesional. Ella seguirá en la banda sin problema, ¿ok? No te amargues por eso. Ay, por supuesto. Eso da lo por sentado, pero... Pensé que me ibas a contar bien qué había pasado. Tal vez tenías razón. Y hice las cosas mal. Ay, hijo. Pero claro que hiciste mal las cosas. ¿De verdad no te diste cuenta que venían de mundos totalmente diferentes? De estratos sociales totalmente diferentes. Además, ¿tú te diste cuenta que ella tiene una hija? Una hija. ¿Tú te ibas a hacer cargo de una hija? ¿Conoces al marido de ella? ¿Sabes qué relación tiene? Tú la conoces mucho, hijo. Vete, vete, vete. Me siento mal. Quiero dormir, quiero descansar. Me duele todo el cuerpo. Vete. Ay, está bien, hijo. Por lo menos no regresaste con otra costilla rota. Solo con tu orgullo y tu amor propio magullado. Pero así es. Así es la vida, hijo. De lo bueno, de lo malo, de todo se aprende. Esa persona es una basura. Una basura. Insinuar, hermana, que Pepelucho asesinó a su mamá. Por favor, qué bajeza. Sí, es una bajeza. Felizmente, don Ramiro no sabe de TikTok, no tiene redes sociales, pero Pepelucho sí. Él me preocupa. ¿Quién quiere destruirlo? ¿Por qué le han hecho ese daño tan concreto? Ay, ¿por qué va a hacer, pues, hermana? Por celos. Si hace unos días nada más se volvió famoso como tu pretendiente. ¿Celos? ¿Por sus 15 minutos de fama? No te pases, cachetes. ¿Qué va a hacer por cel? Ni se te ocurra pensar que es Leonardo, ¿eh? Ay, hermana, obvio. ¿Cómo va a ser capaz de hacer eso? Mira, pensemos. Leo, no. Descartado. Descartado. Felipe, imposible. El rey de los karaokes. Es súper lindo. ¿Qué va a hacer? No, Felipe. Felipe es bien buena gente y ahora anoche me di cuenta también que... ¿Anoche? ¿Qué cosa te diste cuenta anoche? ¿Qué cosa? Nada. Hada, empañada. ¿Qué cosa? ¿Qué te da de nada? ¿Qué te adelantas? ¿Qué te adelantas? ¿Qué te está faltando al respeto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, chus. Baja la voz que te voy a escuchar. ¿Te lo vasuqueaste o no? Ya. Chus. Cállate. Te voy a contar. Felipe me dio un par de piquitos. ¿Y te gustó? Ay, estábamos medio sazonados. La verdad que no lo veía venir. Me agarró fría, me agarró turuleca. Ay, hermana, me tienes harto con tus historias de galanes. De verdad, harto. Un día te gusta Pepe Lucho, al día siguiente no. Un día te gusta Leo, al día siguiente no. Y encima ahora te gusta Felipe. Mi Felipe. Yo lo vi primero. Y tú no tienes códigos, hermano. ¿Sabes qué? Mi amor platón. Ya, chus. Te van a escuchar. Mira, lo voy a ver como que fue un par de piquitos de amigos. Felipe es muy buena gente. Es muy buena onda. Sí, es bien lindo, ¿no? Ya está. Estábamos medio sazonados. ¿No te parece como si él flotara como un angelito? Como un gasparín. Sí, es bien bonito, ¿no? Quien lo probara. Y tú ya lo probaste, mala. Caramba. Ya lo probaste. Ya te dije que no, que no me besé con él. Felizmente que nadie nos vio. ¿Te imaginas si alguien nos hubiera visto tener que dar las explicaciones por un piquito inocente? Tengo todo el día. ¿Te gustó? ¿Para qué te cuento? Primo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tú sabes que además de que somos amigos, somos familia, ¿no? Y que la familia no se traiciona. Lo sabes. ¿Qué pasa, primo? Debes estar confundido por los analgésicos. ¡Te vi! ¡Te vi, basura! ¡Te vi! ¡Te estabas besando con nada! Por fin sé quién sos. Sos un traidor. Sos una basura. ¿Cómo me haces una cosa así? ¿Le podés explicar? Leo, lo siento mucho. Pero tarde o temprano te ibas a enterar. Es mejor ahora que después. ¿De qué me estás hablando, Felipe? ¿Pero qué querías? Ada es una chica hermosa. Es talentosísima. Y yo la veo casi todos los días. ¿Desde cuándo están? ¿Desde cuándo te pasan cosas con ella? Y por eso me corrí de Felipe toda la noche. Hermana, ¿estás usando perfumes con feromonas? ¿Eso existe? Obvio, Ada perfumada. Aunque diría Ada ganada, ¿no? Porque tienes tremendo ganado detrás de ti. No, no, no. No me gusta, no me gusta. La verdad que me trae problemas. Ahí está, pues. Es que no te decides por nadie, hermana, Ada. No haces nada. ¿No te das cuenta que no quiero saber de eso? No, no, no quiero saber de eso. Ay, por favor. Eso no te cree ni tu mamá holguita. ¿Y a Pepe Lucho? Tú lo has tenido ahí. Ahí y nada. ¿Cuándo le doy esperanzas yo al Pepe Lucho? Nunca. Recién él ha confesado su amor. Oye, Leonardo, ¿lo tienes igual? Ay, que sí, no sé, Leonardo. Y me he decidido, no sé, estoy insegura. Mañana te digo. Ay, por favor, los dos se mueren el uno por el otro. Es obvio. Bueno, Leo me dijo que siente celos de Pepe Lucho. Y se ha dado cuenta que yo tengo celos de la macarrona. ¿Ves cómo te afecta? ¿Ves cómo te afecta? Te dije, hermana, que no los dejaras solos en el cuarto. Pero tú, ay, por hacértela muy digna, los dejaste. ¿Y a este, pues? ¿Pero qué hago, pues? ¿Qué hago si la macarrona está ahí rondando como mosca alrededor de plátano maduro? Tú se más mosca, pues. Y anda detrás del plátano. Leonardo es el plátano, hermana. Y es un plátano maduro. Tienes que ir. Los dos se mueren el uno por el otro. Es más, yo lo invité a que vaya al karaoke. Y es un sonso. No se apareció. Es cólera. Es un quedado. ¿Le dijiste a Leonardo que vaya al karaoke? ¿Y fue? ¿Te dijo si fue? ¿Te llamó? ¿Sabes si vio algo que no debió ver? ¿Desde cuándo, Felipe? ¡Contéstame! Desde que empecé a tratar a su mamá. Ahí nos conocimos más y nos acercamos. Pero nadie lo buscó. Simplemente sucedió. Pero, una cosa, primo. Tú nunca hiciste nada para acercarte a Adá. ¿O acaso sí? ¿O acaso te confesaste tu amor como lo hizo Pepe? ¿Pero tú qué sabes? ¿Qué sabes lo que me cuesta? ¿Por qué me culpas a mí? Si tú no has hecho nada. Y para serte sincero, yo no inicié eso. Fue Adá. Adá me pidió que la lleve al cine. Y después Adá me pidió que la lleve a la playa. Y así fue. Claro, claro. Tú eres una víctima, ¿no? ¿Eres una víctima? No. No quería tú. A ver, primo. ¿Por qué te voy a mentir? No fue. No se apareció. Entiéndelo. Y cambiando de tema radical. Es un poco privado. Atenta. ¿Hace cuánto que no recibes amor, hermana? ¿Tres? ¿Cuatro años? Se nota. Se nota. Te veo estresada, toda tensa. Toda rígida. Hermana, necesitas recibir cariño. A menos que... Ya entendí. Otra oportunidad. Mira, lo único que le pido a mis sanjuditas es que Leonardo no haya ido a ese karaoke y que no haya visto lo que no debía de ver. Ay, sanjuditas, por favor. Ada se acercó a mí. Y recién ahora nos viste besándonos al karaoke. Ok, pero esto pasó hace un mes. Ella hace un mes que ha estado coqueteando conmigo. ¿Tú estás con Ada? ¿Estás con ella? Mira, yo creo que estamos construyendo una relación muy bonita. Su hija me adora. Y Ada está muy agradecida conmigo porque le ha ayudado tanto con su mamá. Pero, ¿sabes lo más bonito de todo? Es que todo esto se dio naturalmente. Sin forzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!